Y que entre todos decidamos sin temor, sin miedo, no hay nada que temer. Venía yo escuchando a Lorede Mola de Televisa y realmente es muy responsable la manera en que está manejando la información en Televisa. Y este periodista Lorede Mola diciendo que hay incertidumbre y que va a haber devaluación de manera muy irresponsable, la verdad, lamento que esto se dé. Yo entiendo que hay intereses en este asunto, intereses económicos de por medio, pero hay que poner por delante el interés general, el interés de los mexicanos, el interés del pueblo, no se puede... Gracias. Gracias. Gracias.